Bueno, gracias por venir. Vamos a arrancar con las nuevas JAIA. En este caso va a presentar el equipo de Marcelo, ahora los voy a nombrar a cada uno. El título de esta JAIA es Avances y Perspectivas Futuras del Proyecto Arqueológico Barranca. Bueno, como dije, los integrantes del equipo que lo van a exponer hoy son Marcelo Morales, doctor en Ciencias Antropológicas de la UBA, investigador adjunto del CONICET y JTP en la materia de teorías arqueológicas contemporáneas de la Facultad de Filosofía y Letra UBA. Es especialista en arqueología ambiental y paleoecología de ambientes áreos, particularmente en la Puna de Jujuy, y hace más de dos décadas que trabaja en la Puna, a frente de Jujuy. Después está Mercedes Juan Ciroli, profesora en Ciencias Antropológicas de la carrera de la Facultad de Filosofía y Letra de la UBA, actualmente en el CARIA Doctoral, ahí salió Mercedes. Su proyecto doctoral tiene como objetivo vincular el arte rupestre y las dinámicas de ocupación del espacio de Barrancas en la Puna de Jujuy. La siguiente es Sofía Álvarez, profesora en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, de CARIA Doctoral orientada a realizar un estudio del estado de conservación de los sitios arqueológicos de Barranca, la comunicación pública de esta ciencia y actividades de transferencia en la localidad. El siguiente es Germán Montero, profesor de arqueología de la Universidad de Buenos Aires, actualmente realizando la tesis de grado de arqueología distribucional del material lítico del área de Barrancas en la Puna de Jujuy. La siguiente es Angie Aguirre Choco, estudiante de la carrera de Ciencias Antropológicas, orientación a arqueología en la Universidad de Buenos Aires, actualmente comenzó su tesis de licenciatura sobre las estructuras arquitectónicas en el sitio Punta Motante en Barrancas. La siguiente es Delfina Alonso, estudiante de antropología de la Universidad de Buenos Aires, actualmente realiza su tesis de licenciatura en la orientación de arqueología, relacionada al análisis geoarqueológico de algunos de los sitios de Barrancas. Y por último, Delfina Nesquiero, estudiante de antropología en la Universidad de Buenos Aires, actualmente realiza su tesis de licenciatura en la orientación de arqueología, relacionada al análisis de arqueofauna en la localidad de Barrancas, sitio al héroe de las cruces. Eso es todo, lo dejo a los chicos que arranquen más de aquí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Aparte de la gente que mencionó Fede, hay un montón más de integrantes muy importantes en el equipo, entre ellos uno que está mal sentado ahí, que es Hugo Jacobacio, piedra fundamental y cimiento de todo el equipo. Y aparte, gente que no está presente acá, entre ellos algunos que residen en otros lugares y otros que son parte del equipo pero no pudieron venir. Entre ellos están Sabrina Augustos, Fito Jogén, Celeste Samek, Brenda Oxman y Humberto Mamani en Jumbo. Así que, la idea de participar de la Jaya fue, más que nada, traerles una actualización. La última vez que habíamos participado fue en el 2019. Así que pensábamos, nos ocurrió tratar de comunicarles los avances que había tenido el proyecto. Así que por eso vamos a empezar recordando un poco cuáles son los objetivos principales del proyecto Barrancas. En primer lugar, la idea es establecer la cronología y las principales características del registro arqueológico del área de Barrancas. Ahora les voy a contar bien dónde se ubica y las características del lugar. Definir el escenario climático y medioambiental en el que habitaron las poblaciones en Barrancas. Este es, si se quiere, el punto en el que yo me encargué la mayor parte en el proyecto y que ya está en una etapa más de cierre. Falta muy poco de investigaciones sobre esta temática. Ahora vamos a avanzar sobre eso. Y finalmente contribuir en la gestión y puesta en valor del patrimonio de Barrancas que es a lo que nos vamos a referir hacia el final de la presentación. En términos de los objetivos que tenemos para esta presentación la idea es sintetizarles un poco los resultados de las principales líneas que venimos trabajando en el área, presentar algunas líneas nuevas que se comenzaron a abrir en los últimos tiempos y finalmente hacer una apuesta de los avances sobre la puesta en valor y gestión del patrimonio y comunicación de resultados de las investigaciones a los actores de la comunidad de Barrancas. El área de Barrancas, que también su nombre original era Blancas Trotolay, hace poco oficialmente pasó a denominarse Barrancas por pedido de las comunidades, se ubica en el departamento de Cochinoca, en Jujuy, a unos 3.600 sobre el nivel del mar. Es surcada por un curso tributario del sistema Las Burras Salinas Grandes, o mejor dicho, que es el agua en Salinas Grandes, que es el río Barrancas. El área que nosotros estamos trabajando son los 9 kilómetros comprendidos entre el pueblo y el abra de la quebrada, lo que lo ubica entre el sector medio y superior, digamos, de lo que es la cuenca. Este es el área primaria de trabajo, no quiere decir que no estemos trabajando en áreas aledañas. De hecho, Rodolf está trabajando en un área más hacia el norte también, conectada de alguna manera arqueológicamente con el área, así que nos estamos expandiendo de a poco, pero el área nuclear, digamos, es esta cuenca, eso que tienen en el sector... A ver, esto tiene... ¿Cuántos puntos, no? Sí. Este es el área de captación de la cuenca, como para que tengan una idea. Es el ambiente característico de la puna seca, es un desierto de altura, presenta alta radiación solar, baja presión atmosférica, hay una marcada estacionalidad en las precipitaciones, que son de naturaleza estival, con fuerte variación interanual, pero que ronda en el área de Barranca, específicamente en torno a los 200, 250 milímetros en promedio. ¿Sí? La síntesis general de los últimos trabajos que venimos haciendo en Barranca salían publicados hace poquito, en un trabajo del año pasado, salió en 2022, en donde resumimos un poco la situación en los dos frentes que veníamos trabajando más fuertemente, que era la parte ambiental y la parte arqueológica. Como para que tengan una idea, en lo que hacen los estudios paleoambientales, trabajamos en realidad con cuatro registros paleoambientales que nos permitieron definir, en estas tres publicaciones, construir un modelo de la evolución de la cuenca desde hace unos 13.000 años aproximadamente, hasta hace unos 1.000 años. El momento que tenemos menos trabajado por falta de registro, en realidad tenemos ahora detectado un registro con potencial para poder salvar ese gap, pero hasta el momento no tenemos información de estos últimos 1.000 años, que son los que todavía nos está faltando trabajar, pero nos ha permitido reconstruir el resto de la secuencia de una manera bastante acabada. Y a partir de esta reconstrucción ambiental general de la cuenca, y que permitió también vincular los cambios que se observaron a lo largo de la quebrada con cambios de escala regional, vieron como resultado algo bastante interesante, que es que la cuenca de Barrancas presentó características de mayor productividad durante los momentos más secos del Holoceno a lo largo de toda la secuencia, permitiendo, por ejemplo, que se desarrollaran, acá en este sector vemos una reconstrucción, si se quiere, la vega actual es lo que está marcado en estos sectores negros, y la máxima extensión que registró la vega en diferentes momentos del Holoceno, por ejemplo, en torno al 4.500, en torno al 2.500, en torno al 1.500, es todo el sector gris que ven acá. O sea que fue del orden de 10 o 12 veces mayor la superficie de áreas productivas o fuertemente productivas en términos de productividad primaria en relación a lo que sucedía en la actualidad. Y esto sucedía, paradójicamente, en los momentos de mayor aridez regional y que tiene que ver con las dinámicas propias de la quebrada en términos del sistema de carga y cómo funciona. O sea, lo que pasaba durante estos momentos, básicamente, es que se trataba de una reducción regional de la humedad y cambiaba el régimen del río Barrancas, pasando de un sistema fluvial de alta energía a un ambiente de humedad, de vega, con pasturas y presencia de agua, pero sin depósitos o sin erosión fluvial. Eso es básicamente, digamos, lo que sucedió de manera repetida a lo largo de la secuencia. A partir de ese modelo general de diferentes fases ambientales, estamos empezando a armar un modelo preliminar tratando de correlacionar las ocupaciones arqueológicas y sus características con las características ambientales en la cuenca. Y no les voy a leer, obviamente, este modelo, con todas sus características, pero sí vamos a repasar un poquito las características del registro arqueológico de la quebrada en función de los trabajos que venimos haciendo hasta el momento. A modo de resumen general, Barrancas es una localidad muy conspicua, particularmente en lo que hace a un segmento del registro arqueológico que es el arte rupestre. En el sector que les mencioné, de estos nueve kilómetros que tenemos bajo estudio en este momento, tenemos detectados más de 140 paneles con arte rupestre, implicando aproximadamente unos 1.500 motivos involucrados en estos 140 paneles. Esto no quiere decir que sean los únicos, hay varias quebras tributarias en las que sabemos que hay arte rupestre, pero que todavía no están relevadas de manera sistemática y que van a incorporarse a la brevedad una que termine la tesis Mercedes, que es la encargada fundamentalmente del arte. Aparte de los sitios con arte rupestre, hay numerosísimos sitios arqueológicos de otras características, entre ellos hemos excavado 11 de manera más extendida, o en algunos casos son dedos relativamente chicos, pero tenemos detectados una gran cantidad de sitios y siguen apareciendo campaña tras campaña. Como les decía, por el momento tenemos estudiados cuatro registros polioambientales con un potencial quinto en vista, y en total tenemos realizadas unas 32 dataciones radiocarbónicas, contando las ocupaciones que tenemos datadas más las fechas de paleoambiente o dedicadas al estudio de paleoambiente. A partir de estas dataciones y los trabajos que venimos analizando en estas excavaciones, podemos dividir o pudimos dividir por el momento las ocupaciones de barrancas como en tres grandes momentos, un momento de cazadores, ocupaciones de cazadores-recolectores, que van entre los 10.200 y los 3.600 años antes del presente, y que son estos, a ver, que pueden ver acá, y que los sitios que están mayormente trabajados por el momento, ahora bajo el cementerio, que es una zona de distribuciones superficiales de material que está trabajando Germán, que algo de esto va a hablar después, lo mayormente representado en términos de cazadores tiene que ver con alero del mojón, que se ubica en una cronología entre el 10.000 y el 9.500, después hay una ocupación entre 5.300 y 4.500 en una explanada frente a la zona de alero del mojón, que se llama alero del mojón 3, y después hay una ocupación en torno a los 3.500 años en la una media 7. Esto es lo que denominamos alero del mojón, esto es como para que tengan una vista general del sitio, en la que se halló un entierro bastante particular porque se trató de un cuerpo humano que está parcialmente esqueletizado o parcialmente momificado, en realidad, que está incompleto, pero que tiene un fechado muy, muy temprano, que lo ubica como el más temprano del noroeste. Es un cuerpo que se enterró, cuando lo encontramos pensamos que se trataba de un primario, pero después al extraernos nos dimos cuenta que las piernas no estaban en posición anatómica, o sea que está depositado en una oquedad, en una camada de paja, pero con partes anatómicas que no están en su posición. Y por el momento estaba en estudio, se mandó a hacer genética y isótopos, que estamos esperando resultados, pero lo más interesante que tienen asociados es esta fecha tan temprana y las implicancias que esto tiene, tanto de genética como de otras informaciones asociadas. Aparentemente, por algunas características que tiene, incluso algunas improntas sobre la piel y algunos restos de cuero que tiene asociados, aparentemente tenía alguna forma de fardo y presenta calzado en los pies, una especie de yuta hecha en el cuero de vino. En las afueras de este alero, en una explanada frente al alero, hay una ocupación que en principio, o sea, detectamos material arqueológico de superficie, material lítico exclusivamente, y pensamos que estaba asociado a este entierro. Las dataciones que obtuvimos son mucho más tardías, pero están asociados también a la presencia de cuarzos blancos y demás que nos hacen pensar que puede tener que ver algún tipo de comportamiento ritual, y quizás asociado a ese entierro, que es muy posterior a lo que es el entierro que fue detectado. Todo esto está presentado en ese paper que les mostré al comienzo de 2022, en donde están un poco más resumidos todos estos contextos. En lo que hace al resto de ocupaciones cazadoras-recolectoras más estudiadas, están los trabajos que realizamos en Laguna Media 7, que incluye dispersiones superficiales líticas y unas excavaciones en un alero particularmente, que dio fechas en torno a los 3.500 años. En términos generales, las ocupaciones o la señal arqueológica de cazadores-recolectores en el área tiende a ser menos abundante de lo que van a ser las ocupaciones más tardías de pastoriles, en términos generales, que vamos a ver a continuación. Entonces, en términos de ocupaciones pastoriles, los dividimos en dos grandes etapas, lo que es la fase temprana y lo que es la fase, vamos a ver, más tardía. La fase temprana involucra varios sitios, entre ellos alero morro blanco, lo que es la terraza de ese alero, que tiene fechas posteriores. Ahí van a ver que en el alero obtenemos fechas de 3.500 a 2.800 calibrados antes del presente y en la zona de terraza de 2.500 a 2.200 antes del presente. Y después de un sitio con estructuras a cielo abierto, que es Antigalmo Titan, que presenta varias estructuras, ahora vamos a ver algo al respecto. Acá tienen una vista de lo que es alero morro blanco. Alero morro blanco, aparte, tiene asociado arte, del que va a hablar después de Mercedes. Y tiene por lo menos estas dos ocupaciones bien discretas. Uno de los elementos más importantes, como voy a resaltar, es que presenta una cerámica muy, muy temprana, que incluso por los estudios realizados sobre la pasta, la remiten a ser de factura del norte de Chile, que es la cerámica Los Morros B. y es una cerámica que está fechada en el orden de los 3.000 y pico de años. O sea que estamos hablando de cerámica muy, muy temprana para la región. Aparte de esto, se hallaron otros tipos de registros asociados, cordelería, hay algún grano de polen, pero hay que ver de dónde viene. Y aparte es un grano de polen, digamos, tampoco es... Puede ser hasta contaminación de laboratorio, digamos, es una cosa que estamos viendo, pero por cronología no sería raro que esto estuviese presente, más que en el otro sitio, que es Antigalmotaite, que es un sitio con estructuras circulares, algunas estructuras rectangulares también. Hay fragmentos de pipa, ¿sí? Entonces, digamos, no sería extraña que hubiese presencia de ese vid, efectivamente, en el... Antigalmotaite tiene estas fechas más tardías, en torno a... Si mal no me recuerdo, 1800, 1700. Y se hicieron unos pocos sondeos en algunos recintos, no hay recintos excavados de manera completa por el momento. Y la idea es seguirlo trabajando porque estamos abriendo un área frente a esto que tiene ocupaciones que cronológicamente serían compatibles con las ocupaciones que hay en este sitio a cielo abierto, pero que también estaría implicando ocupaciones en alero y demás que estamos empezando a trabajar y que algo de eso va a presentar Angie de la arquitectura que tiene asociada. Y acá tienen un poco la distribución de lo que llamamos fase tardía, que acá hay un poco de todo. Hay desde sitios hispanos indígenas pasando por sitios claramente con señales incaicas y otros sitios que son, digamos, tardíos, o lo que llamaríamos tardíos. Y los pudimos dividir en función de las dataciones en cuatro bloques, uno que va entre el 1000 y el 800, otro que ronda los 700, otro que va del 500 al 300 y otro que va del 250 al 150 que sería este momento colonial, digamos, que tiene una firma muy fuerte en un sector puntual de la quebrada que tiene que ver con el sector central, el sector de la UNA. Los sitios involucrados acá son Alero Cruces, Laguna Media 3, toda la zona de Antigal Laguna Terraza que lo van a ver a continuación. La zona de Antigal Laguna Terraza es todo esto que cuando vimos las características de los recintos y demás pensábamos en un primer momento que se trataba de sitios incaicos cuando se excavaron en áreas internas y externas de los sitios el material asociado remitía mucho más a lo colonial en el caso del medio es Alero Cruces que es uno de los sitios más trabajados en términos de extensión de excavación y en el caso de arriba creo que es sí, Laguna Media 3 que tiene una cronología de orden incaico. Entonces ahora voy a pasarle a Mercedes para que les muestre un poco la diversidad del arte rupestre y cómo se engancha esto cronológicamente con los sitios que les vine a presentar. Bueno, hola, buenas tardes. Yo estoy trabajando, estoy haciendo mi doctorado con el arte rupestre de Barranca como objetivo principal es analizar y evaluar la relación entre la producción del arte rupestre y las dinámicas de ocupación humana sobre todo en el Holoceno Sardío. Por un lado, entonces, la idea es precisar el modelo cronológico que ya, digamos, ya hay un modelo cronológico realizado pero la idea es precisarlo, establecer también la función del arte rupestre de Barranca en el uso del espacio local y también discutir la función también de algún parte de los motivos en el marco del proceso ya a una escala más regional de intercambio de movilidad. Bueno, acá podemos ver el mapa con la distribución de la agrupación de paneles que como había dicho Marge hay más de 140 paneles relevados con aproximadamente 1500 motivos. Sabemos que son números mínimos porque a medida que se van analizando en profundidad los sitios este número va creciendo y aparte también falta el relevamiento de las quebradas subsidiarias. Las técnicas, bueno, son úlfites para todo el abanico de técnicas tanto grabado como pintado como técnicas combinadas y hay una gran diversidad de motivos abstractos figurativos, motivos simples, motivos compuestos, escenas y en el mapa lo que se puede ver con los distintos tamaños y colores de los puntitos son los sectores en donde hay mayor concentración de motivos. Vemos los más oscuros y grandes son los lugares en donde hay mayor cantidad de motivos que serían bueno, el sector medio en Cueva del Carabanero a ver, los marcos más Cueva del Carabanero en Cueva del Carabanero en Cueva del Trono del Inca en el sector medio que es el de Laguna Media y también bueno, un poco en Alto Barranca. Después hay otros lugares que tienen menos cantidad de motivos por ejemplo, no sé el Morro Blanco Pozo Bravo Aguero del Coro tienen una baja cantidad una baja cantidad menos de 30. Bueno, en cuanto a las tendencias que vamos observando vemos que en lo que se refiere al uso de los soportes en estos los puencas donde están distribuidos donde están distribuidos el arte rupestre hay unos grandes parallones muy bríticos de una roca muy friable el 52% del arte tanto grabado como pintado se encuentran en estos parallones también hay distribuidos en un 28% en bloques caídos y en menor proporción un 22% en Cueva lo que digamos podemos observar también es que la mayor parte del arte se encuentra expuesto bien, en lo que refiere a las técnicas como les había dicho recién tenemos grabado en mayor proporción el 52% de los motivos están grabados luego también tenemos pintura un 42% y en una menor medida la combinación de las técnicas grabado y pintado para el grabado también hay bueno picado raspado inciso gradado las pinturas son de distintos colores también hay todos los piso sócteres blanco, negro, amarillo violeta verde también y distintos tratamientos de la figura tanto lineal como plano se realizaron estudios de caracterización química que fueron realizados por Patricia Solán ella inició esa línea que se va a continuar también y también está disponible la tesis de Patricio Coano que es sobre el vínculo entre los materiales líticos las unidades tecnofuncionales y burilantes que pudieron haber fueron utilizadas que pudieron haber sido utilizadas también para realizar estos grabados bueno en cuanto a las categorías en este gráfico podemos observar que la mayor parte de los motivos corresponden a los motivos figurativos principalmente zoomorfos también antropomorfos luego tenemos un menor porcentaje un 10% de motivos abstractos y un pequeño porcentaje de motivos indeterminados que corresponden a motivos que no no los podemos determinar por su estado de preservación pero bueno dentro de los abstractos tenemos una diversidad de líneas paquetes de puntos círculos círculos concéntricos espiralados cruces surcos distintos tipos de motivos lo que sí quería comentarles es que dentro de los zoomorfos el 91% corresponde a camélidos ahora después les voy a mostrar un par de figuras y hay un 9% que corresponde a otros zoomorfos y es muy interesante porque hay una gran diversidad una gran riqueza de estos otros zoomorfos tenemos desde huellas de grígito huellas de pelino cóndores guayatas acá podemos ver a este antropomorfo que está portando un ave un zoomorfo identificamos como guayata la caruca serpenteiformes también bueno suris hay jinetes bueno acá podemos ver un poco los antropomorfos en el gráfico lo que se ve también hay gran diversidad en la forma de representar los antropomorfos aquí por ejemplo están excluidas las imágenes que tienen que ver con máscaras o rostros y huellas tanto de manos como de pies tenemos las figuras completas pero bueno tenemos figuras completas de tipo danzantes figuras elongadas de cuerpo rectangular la figura que porta la guayata también es recurrente esta escena del antropomorfo vinculado mediante soga a las llamas a los camélidos y bueno también uncus que están representados bueno acá para que puedan ver un poco la variabilidad de camélidos que tenemos en el área aparecen digamos en distintas escenas en recuas aparecen también solitarios aparecen con crías y con distintas digamos hay muchas maneras de representarlo tanto naturalistas como esquemáticas y la figura del antropomorfo otra vez con los dos camélidos que es muy recurrente es interesante este de acá abajo que es un camélido que está en el sitio olero morro blanco sobre el pigmento de este camélido se realizó una caracterización química que es coincidente con la caracterización química de pintura proveniente de capa que arrojó una fecha de 2.800 años con lo cual bueno tenemos una problemática en relación a lo que usualmente se plantea que es que los camélidos esquemáticos son un poco más tardíos y bueno tenemos este modelo cronológico que hay que seguir precisando y hay que seguir ahondando en donde por ejemplo los motivos geométricos más simples que se adcriben a un periodo de cazadores recolectores más temprano con también algunos diseños de camélidos naturalistas también estamos ubicando entonces acá a este camélido que les mostraba recién que es el que tiene la caracterización química realizada luego tenemos por ejemplo figuras de antropomorfos que son similares a las registradas de la única cueva a los hombres llamados cigarro también bueno diversidad de máscaras pero como vemos la mayor parte de estos motivos se ubican de los 3.500 años a esta par con un digamos una mayor cantidad incluso de los de los mil en adelante bueno acá tenemos esta esta foto que es del sitio trono del Inca es un sitio que está ubicado enfrente a el Antigal Motaite que es este sitio de estructuras que comentaba recién Marce y digamos creemos que parte del arte rupestre que está representado en trono del Inca que es un paredón de 75 metros con grabados continuos corresponde a parte de esta ocupación que tiene entre 1.600 y 1.800 años bueno para seguir identificando un poco el arte acá vemos Cueva del Carabanero que es uno de los sitios en donde hay mayor cantidad de motivos donde también hay mayor cantidad de superposiciones y piedra mapa la estrella de Barranca que es una una maqueta compuesta por distintos restángulos que tienen podrían ser corrales que se interpretan como corrales tienen su entrada aquí se llega a ver se ve bien se ve bien ahí y en el interior tienen distintos animales sobre todo camélidos pero también hay suris hay un antropomorfo también y hay dos acequias que corren que atraviesan esta maqueta bueno y ahora van a comentar va a comentar Germán ¿no? bueno ¿qué tal? buenas tardes lo que voy a presentar ahora es un poco lo que estuve haciendo en la última campaña la campaña de abril para lo que va a ser mi tesis de licenciatura estoy trabajando como vemos acá dentro de lo que es la arqueología distribucional y mi objetivo es este de caracterizar la distribución superficial del material lítico en términos cronológicos y tecno funcionales en este área del cementerio este la idea es así poder insertar el área dentro de lo que es la dinámica general de cazadores de Barrancas este sector del cementerio está a unos 300 metros al norte de lo que es el actual vuelo de Barrancas y justamente lo que hicimos en esta campaña es relevar la parte este de todo lo que queríamos originalmente relevar en el cementerio porque vimos que aparte de ser un área bastante amplia también hay momentos en los que en la superficie hay mucho material tiene mucha densidad de material lo que hicimos entonces fue plantear estas tres transectas de mil metros por dos metros que bueno lo que hicimos fue también subdividir estas unidades de 50 metros para organizar un poco más lo que fue el trabajo lo que hicimos fue entonces caminar estas transectas como vemos también van del sur a norte con planillas y lo que se relevó es prácticamente de modo exclusivo material líquido desechos artefactos núcleos también si bajamos a la siguiente vamos a ver que hay algunos pocos ejemplos de algunas estructuras muy arrumbadas como la que vemos ahí bueno como les decía se encontraron estos artefactos desechos núcleos principalmente de cuarcita que relevamos en planillas para tener alguna idea justamente de los números de algunas características generales del material y no necesitar levantar todo justamente lo que hicimos en algunas de las unidades que encontramos mucha densidad de material fue hacer algunas celdas de recolección completa para bueno también poder estudiar un poco mejor lo que son las técnicas de detalla todo este material que se levantó en abril lo trajimos para acá así que ahora lo que me queda en la siguiente etapa para lo que va a ser mi tesis es analizar todo esto después bueno hacia futuro lo que queda es por un lado relevar la parte oeste del cementerio y bueno también en un momento quizás más a futuro todavía expandir el área ver un poco qué es lo que pasa a nivel distribucional de superficie de todo el valle quizás de lo que se pueda del valle y así bueno también tener una idea del material no sorolítico sino también de otras materiales que aparezcan como les dije por ahora en cementerio lo que tenemos es exclusivamente líquido más allá de las estructuras bueno ¿cómo andan? yo soy Anja Irre yo estoy trabajando también el caño que esté con la tesis de licenciatura para recibirme de arquitectura en la UBA y bueno estoy trabajando con las estructuras del sitio de Punta Motaite y bueno los objetivos que tenemos con la parte arquitectónica es caracterizar las técnicas constructivas de estas estructuras y también bueno morfométricamente las construcciones y bueno tratar de generar un modelo cronológico regativo teniendo en cuenta estas técnicas constructivas y también a futuro teniendo en cuenta lo que se encuentra en las secciones dentro de estos recintos y también en el área y también son de ellos que vamos a realizar a futuro bueno estas estructuras que relevamos tomamos el recinto como unidad como unidad de análisis y las las cosas que se tuvieron en cuenta fueron las dimensiones y la forma de las plantas habían circulares algunas también rectangulares y otras con más mixtas muchas adosadas al farallón de Inimbrita que se encuentra en Punta Motaite y también tuvimos en cuenta las técnicas constructivas de los muros de estos recintos la aislada los aparejos los materiales que se utilizaron que trabajo tenían estos materiales y también las dimensiones de estos muros y dentro de los elementos de estas estructuras los vanos que es lo que se encontraba lo que estaba digamos sin derrumbar más que nada su orientación y también las dimensiones de estos vanos bueno entonces relevamos 19 recintos agrupados en 13 conjuntos arquitectónicos todos estaban construidos en piedra en pirca seca y los muros eran habían muros simples también dobles y algunos también con relleno los aparejos eran todos rústicos hasta ahora y el trabajo del material era natural aunque había una selección de estas rocas más grandes en las bases y por ahí un poco más pequeñas en la parte superior aunque también bueno se pudo ver que estos muros por ahí tenían diferentes momentos constructivos por ahí de reutilización de estos recintos en diferentes momentos ¿qué más? ah bueno esas estructuras algunas pudieron ser residenciales y también algunos de los muros podían ser parte de áreas de cultivo y también de corrales y también bueno se tendrá que ver qué es lo que se encuentra dentro de de los recintos en los bandeos sin la parte superficial y bueno a futuro entonces lo que nos queda es terminar de relevar estructuras que están en el área que quedaron sin relevar y bueno tratar de hacer un reglamento melanimétrico con estación total o con dron y también bueno hacer alguna prospección superficial para ver que son hay bastante cerámica en el área para ver también esta agronología de los hígeos así que bueno eso sigue nos sigue hola buenas tardes bueno soy Delfina estoy haciendo el análisis arquefaunístico en el sitio alero de las cruces para mi tesis de legislatura el principal objetivo digamos para mi tesis es hacer un análisis faunístico de la composición digamos del conjunto de alero de las cruces y compararlo con tanto en otros sitios de barrancas como de tanto coloniales como arqueológicos en particular el conjunto que estoy analizando ahora es colonial que bueno es una línea que no ha tenido mucha investigación puntualmente en el sitio por lo cual bueno nos parece importante continuar con esto y a futuro digamos posterior a esto continuar con el objetivo de la línea que sería comparar el manejo de rebaños tanto para sitios con fachados coloniales como arqueológicos y ver si ha habido alguna modificación en cuanto a los manejos esto a través del análisis de isótopos bueno como métodos para la fauna estoy utilizando las variables clásicas que siempre se analizan tanto de taxonomía de determinación de taxón y demás y luego para los análisis de isótopos se va a analizar el colágeno de la fauna tanto oxígeno carbono y nitrógeno como para comparar y evaluar si efectivamente ha habido diferencias o no bueno por lo pronto hay resultados preliminares que están en proceso de análisis pero hasta ahora lo que pude ver es que la composición del conjunto es similar a lo que se encontró en otros sitios como por ejemplo Antigal Laguna y bueno y en general digamos el estado de conservación de la fauna colonial es bastante bueno están bastante completos las piezas que no es así para lo que sería arqueológico así que bueno como para continuar seguiremos analizando bueno buenas tardes a todos sorry la otra del cine yo voy a estar haciendo estudios arqueológicos en el sitio alero de las cruces con dos objetivos el primero es caracterizar los procesos naturales y culturales involucrados en la formación de los depósitos del sitio y el segundo objetivo va a ser evaluar los procesos diagenéticos que hayan afectado el registro arqueológico presente voy a utilizar dos líneas de evidencia granometría y presencia de elementos típicos como carbonatos materia orgánica y fósforo los muestreos van a ser analizados bajo la técnica LOI que es los on ignition y reactivos específicos para el fósforo estos muestreos se realizaron en tres zonas no excavadas del alero en cuadrículas de 10 cm por 10 cm y estratigráficamente cada 5 cm actualmente estoy analizando las muestras para obtener datos y poder continuar con el análisis hola bueno yo me voy a estar encargando de de mencionar otra parte de lo que es el trabajo que estuvo haciendo el equipo que es más que nada la gestión del patrimonio y la puesta en valor en la actualidad estoy por un lado terminando la tesis de licenciatura ojalá y comenzando la tesis de doctorado entonces el objetivo principal de mi tesis es generar un diagnóstico del estado de preservación de los sitios arqueológicos de la localidad especialmente del arte rufestre y un modelo de riesgo arqueológico con el fin de obtener información y realizar las recomendaciones en el marco del desarrollo del plan de manejo integral de lo que es la reserva natural y cultural de Barrancas lo que nosotros vemos en la figura en verde es digamos la reserva natural y cultural de Barrancas que tiene declaración jurídica desde 1994 desde este momento lo que hacen más que menos desde el principio es un circuito turístico el corte que yo voy a estar haciendo específicamente en la tesis de licenciatura es en relación a estos sitios del circuito turístico que son 11 sitios dentro de este mapita bien entonces la metodología va a tener que ver con el uso de sistemas de información geográfica lo que voy a tratar de hacer lo que estoy intentando hacer es obtener la mayor cantidad de información posible en un sistema que me permita manipular toda la información y poder generar datos concretos entonces tanto variables antrópicas como naturales antrópica tiene que ver con la accesibilidad por ejemplo la distancia al pueblo qué margen de qué margen del río está localizado el sitio si por ejemplo la ruta que van a ver en todos los sitios de Barrancas están cruzados tanto por el río como por la ruta provincial entonces de un lado del río están más cercanos a la ruta hay sitios que están a 6 metros de la ruta y cruzando el río hay otros que están más alejados y son menos accesibles y antrópicas también tienen que ver con el uso del espacio que se le da y las acciones concretas que tuvieron en distintos sitios que tienen alta ruta y después las variables naturales que tienen que ver con como se decía la criabilidad de la roca de la cindrita los calentamientos los desprendimientos las alteraciones las desalteraciones etcétera entonces a partir de eso se generó un modelo preliminar que van a ver acá con índices de 0 a 1 entonces el corte es más o menos de 0,8 a 1 entendemos que son los sitios de mayor riesgo tendrían a ser estos 0,79 es la 1 media 5 0,82 trono del Inca que mostró Mercedes 0,97 la 1 media 2 y 1 la 1 media 6 entonces bueno esta es mi tesis de licenciatura para el doctorado intentaré agregar más sitios mayor información y ajustar las variables para ver bueno qué está jugando ahí y por otro lado otra de las cosas que tiene mucha injerencia dentro del equipo son las actividades de transferencia el trabajo con la comunidad la comunicación pública de la ciencia que se estuvo haciendo desde el comienzo del proyecto de la Ciencia 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 por ejemplo talleres de excavación con la gente de la localidad talleres para los guías educativos perdón los guías de la Reserva los guías turísticos eso es muy lindo en la segunda foto porque ahí por ejemplo se sumaron distintas personas distintas instituciones la policía intercultural los guías de la Reserva los guías de sufrir interpretación que vamos a mostrar después etcétera hay un gran interés de la gente por entender qué está pasando y qué pasó en Barranca en los sitios que se muestran trabajo con las escuelas por ejemplo tratando de demostrarles cómo eran los sitios cómo cuidar los sitios sí hubo actividades por ejemplo la que hizo Viviana hace algunos años atrás con la escuela primaria en la que se estuvieron replicando tecnología para hacer arte rupestre y copiando o reproduciendo parte del arte rupestre del área la otra foto que se ve ahí es gente de la escuela de turismo de Jujuy también que se hicieron algunos talleres y aparte también empezamos a generar material gráfico para los diferentes organismos tanto la municipalidad como la parte educativa de Barranca tanto el secundario como el primario estos que ven a la izquierda son un set de cinco pósteres acá hay tres pero eran cinco pósteres que originalmente se distribuyeron en la comisión municipal las escuelas después hicieron unos una especie de flyer póster de mediano tamaño con los modelos y las características del arte y los sitios donde estaban ubicados y después también Hugo llevó adelante digamos la idea de armar un libro que resumiera lo que se sabía de Barrancas hasta determinado momento que ya está publicado salió en el 2020 y que está andando muy bien les gustó mucho la gente y la están consumiendo en todas digamos es un libro que no está orientado necesariamente a la transferencia que tiene información bastante dura también por decirlo de una manera bastante académica pero que me parece que logramos que llegara y permeara en diferentes niveles lo consume desde el turista digamos hasta la gente del pueblo de manera bastante frecuencia ¿sí? aparte del material gráfico también estuvimos trabajando en lo que hace como les contaba Sofía con la asesoría en los guiones y en los contenidos sobre todo para la gente que está trabajando con turismo ya sea en las guiadas en el campo como en el centro de interpretación arqueológico de Barrancas y acá les hago una historia muy breve es más compleja y más larga pero desde el primer momento en el 2012 que empezamos a trabajar en Barrancas y que Hugo hizo el convenio inicial con la comisión municipal hubo una predisposición de los primeros del primer comisionado y de ahí en adelante con idas y vueltas pero sí siempre existió el interés de tratar de armar un centro de interpretación que nunca imaginamos en principio que iba a ser tan lindo como terminó siendo y en parte la envergadura del centro de interpretación tiene hoy se debió también al hallazgo de la momia en su momento que motivó el interés de la provincia hizo que esto tuviera el fin que tuvo el centro de interpretación en este momento cuenta con una sala que todavía está lo que es la muestra propiamente dicha está siendo juntada y puesta a disposición para los visitantes pero sí ya hay un guión muy avanzado en términos de la exhibición y los chicos que trabajan en el centro también tienen unos discursos muy bien armados que incluyen la muestra aparte contenidos audiovisuales algunos de ellos en los que colaboramos de manera directa que armamos unos podcast que después se convirtieron en unos videos que no les vamos a mostrar ahora pero que fueron muy bien armados por la provincia también uno sobre la arqueología uno sobre la parte ambiental de Barrancas y uno particularmente contra lo que es el patrimonio biocultural del área lo interesante del centro de interpretación es que excedió lo que es un museo arqueológico porque ahí es un lugar de participación comunal bastante importante se realizan un montón de eventos nosotros hacemos los talleres periódicos de información a la comunidad de lo que vamos trabajando el año pasado por ejemplo en octubre hicimos un taller para toda la comunidad en la que participó gente del consejo vecinal pasando por policía intercultural la comisión municipal de las comunidades aborígenes las dos digamos hay gente que está muy atenta a lo que está pasando y nosotros estamos también tratando de generar bastante contenido para satisfacer esa avidez así que estamos muy contentos por eso es muy interesante lo que hicieron desde el punto de vista de la apuesta hay incluso una reproducción tridimensional de piedra mapa con un holograma en los motivos la verdad que es muy muy interesante lo que hicieron en el centro y aparte que otra cosa interesante para nosotros es que nos dio un espacio también de trabajo tiene un laboratorio aparte de una reserva técnica tiene un laboratorio que usamos asiduamente cuando estamos en el campo y que el principal objetivo a mediano plazo es que buena parte del material sea procesado en campo y no salga de barrancas de hecho salgo en casos puntuales como por ejemplo para resolver una tesis traemos el material y después lo volvemos para allá pero la idea es que buena parte de eso se resuelva allá y que se traigan más que nada las muestras que estemos trabajando para datar o para isotos o para cualquier análisis químico en particular así que bueno esto era un poco hacerles la prensa del centro de interpretación que estamos muy contentos porque digamos creo que le sirve a la comunidad y aparte a nosotros también nos está resultando un lugar de intercambio súper interesante para con la comunidad y finalmente no queremos dejar de agradecer a cada uno de los actores que están involucrados en nuestras investigaciones en barrancas las dos comunidades de origen la de Cianzo y la del pueblo Coyal Barranca después al personal del centro de interpretación que están siempre ahí al pie del cañón ayudándonos con un montón de cosas y interesados en lo que estamos haciendo a la comisión municipal que con sus guaybenes y con los subsiguientes comisionados siempre han demostrado interés más cuando son de barrancas cuando son de otros pueblos cercanos pero suele funcionar bastante bien del consejo vecinal la dirección de patrimonio cultural y la secretaría de pueblos indígenas que particularmente en las últimas semanas que estuvimos allá nos ayudaron a resolver algunas cuestiones vinculadas al convenio y algunas cuestiones vinculadas a algunos hallazgos de cuerpos humanos de cuerpos que estuvimos mientras durante las tareas de excavación así que venimos trabajando muy bien con ellos y por eso también les queremos agradecer y finalmente obviamente a las instituciones que nos financian y nos dejan trabajar en paz así que nada muchas gracias a todos por venir espero que les haya resultado útil por lo menos para enterarse de lo que estamos haciendo y quedamos para cualquier pregunta duda que tengan sobre los trabajos que estamos trabajando que están viendo por ustedes pueden hacer preguntas las chicas la reciben ¿cómo se les ocurrió el que apareció el cuerpo el que apareció no se nos ocurrió nunca en realidad en realidad estábamos buscando para serte sincero estábamos buscando ubicar esos bosteaderos de bizcacha que forman unos depósitos que se llaman AMPA que son pellets de alrededor para hacer palioambientes y la realidad es que detectamos uno que estábamos mirando así de cerca que salían unos huesos de adentro del pellets y resultó ser el húmero de la momia que había sido colonizado por unos roedores en su interior y eso hizo que lo detectáramos y al detectarlo hubo que dar los avisos pertinentes y recuperarlo porque parte estaba expuesto de hecho la parte superior del cuerpo de hecho no sé si lo dije pero no tiene cabeza eso que le falta más que nada una parte superior del cuerpo porque es el que quedó expuesto y eso hizo que también lo encontraran de esa manera pero la intención no fue escavarlo veníamos buscando arte y el tema de los pellets estos y bueno salió y tuvo que hacerse cargo y después sí vimos que había material lítico asociado en el lo que sería no es exactamente el talud es una esplanada que hay adelante que pensamos que podía estar relacionado pero cronológicamente por lo menos las fechas que tenemos ahora son mucho más más son fragmentos que son cuerdos de vicuña por lo que tenemos de vicuña el cuerpo está en una posición flectada ya lo dije que sí les dije que tenía fracturadas las piernas de hecho tiene fracturada la pelvis también y algo curioso es que tiene las manos cruzadas por detrás está como reclinado digamos sobre las manos las manos cruzadas por detrás y lo único que pudimos hasta ahora como para tratar de sexar fue medir el acetáulo de pémur y la en el índice inferior de lo que es el femenino así que da la idea de que podría ser mejor ¿y el adulto lo hicieron? ¿como? lo hicieron algo de la edad más o menos no, no pareció ser un adulto esté todo funcionado y no tenemos cabeza para detectar rasgos de deprición que sería lo que te permiten las etapas jóvenes digamos que acaban de ver si se me da lo menos o lo menos así ¿y el fechado que lo hicieron? el fechado tiene dos fechados tiene fechado sobre la paja sobre la cama de paja y un fechado directo y los dos dan con 300 años de tren ¿cuánto? ¿cómo? no, lo dije 9000 ya te digo exacto porque tenemos acá 9000 calibrados dan entre 10100 y 9500 calibrados ¿te gustás? yo quería hacer una pregunta más específica el de la que es un peste como ya me mencioné es un personaje que tiene el ave que no llega a venir si tiene decoración las espaldas tiene un retocado que tiene como son dos personajes eso es claro perdón tiene un más personaje con brazos que está con brazos de zapas si un paraquín si está como que son dos personajes uno de los del otro con los brazos alzados y los dos portan guayacas ¿los portan guayacas? ¿tienen una asociación geológica pensada? no, lo que tienen es pigmentos que te dan la idea de que son fantásticos hay pigmentos verdes hay pigmentos verdes hay pigmentos que te sugieren que podría ir para tu familia pero no así concreto porque digamos una región asociada a pigmentos que escapan pero me parece que va a parecer grande y después lo que decías después de las manos así también hay todo un apóstol que ya en el momento se meterá para la representación de las personas con las manos así que con eso que son unas figuras que son como una versiones minimalistas de todo que son las que esperaban sí pero hay unos también unos personajes de Bob Blombo que también están relacionados con los dos que son los mayatas que son las comunidades pero decimos que también tienen como pectorales que tienen como pectorales también y tienen en brazos perdón ¿qué animal es la guayata? una especie de pato ganso